Con todos los chicos que vienen haciendo un trabajo importante, en este caso con los chicos del Club Lontenis, acá en el Cadillal, y realmente muy contento porque el programa este que ha nacido muy pequeño, hoy ya tiene más de 100 chicos, con todas sus familias integradas, y bueno, este es el trabajo de verdad que se debe hacer dándole a los chicos posibilidades para que concentren su vida en el deporte, en fortalecer la amistad, en valores de cultura, trabajo, fortalecer la familia, ese es el trabajo realmente en seguridad. Es el primer sueño cumplido de nuestro programa, hoy los chicos tienen la posibilidad de demostrar lo que vienen aprendiendo en el programa de hace más de 8 meses, se nos hizo una donación de 40 pares de botines, la idea es que estos chicos puedan participar de un torneo como cualquier otro chico, que entren a la cancha con sus pares de botines, con su camiseta de su equipo, ellos obviamente se identifican con cada uno de estos clubes donde juegan. Yo tengo tres hijos acá, es muy buena enseñanza para los chicos, están todas las madres, venimos a apoyar con el frío, con el agua a los chicos. Para que los chicos se acercan a conocer lo que es el rugby, lo que es compartir, lo que es la camadería, lo que bueno, que vivan este momento tan hermoso que a todos nos hace tan felices, disfrutando el momento del rugby. Le agradezco a los profesores y a los que han colaborado con ellos, por los botines, le agradezco a todos mis compañeros que están aquí y espero que ganemos. Como digo, realmente una alegría tremenda es que los chicos puedan hacer posible su sueño de ser jugadores de un equipo.